¡Hey! ¿Qué onda camaradas? ¿Cómo andamos? Espero que bien, estamos en la última misión de Halo y ahí dice ¿Y el caballo en qué rayos se pone? No sé. Bueno, pero esta misión se llama los... sí, los fauces y estamos regresando a The Pillar of Atom, que es esta nave que como se los dije en el capítulo anterior ¡Sí nos habían destruido! Y sí chicos, mírenla, está totalmente destruida, no queda mucho de ella según yo pero si nos ponemos ahí en un lado, me imagino que debe ser un pedazo súper enorme, según yo porque aquí en la cinemática pues obviamente no se ve tan grande, dirías, no, pues me meto ahí, no hay nada que recorrer pero me imagino que sí. ¡Uy! Y ahí vamos llegando en la navesita, ¡venga mi chico! ¡Vamos a ver! Dicen, no lo vamos a hacer, ¡sí lo vamos a hacer! ¡Cómo que no! ¡Venga! ¡Pum! Ya, sí chicos, este es el final de Halo, espero que les haya gustado, ¡ah! no se crean Ahí está el mugre Halo, puerco desgraciado, igualado, mojoso, majadero y bueno, pues vamos a ver qué nos prepara este capítulo ¡Lo voy a subir completo chicos! ¡Sí! ¡Lo voy a subir completo! Así que lo voy a hacer lo más rápido posible espero que no se nos vaya hasta media hora Dice que la explosión, quién sabe qué tanto hizo ¡Uy! Pero, que está buena, que estuvo buena la explosión A ver, vámonos por aquí, vámonos por aquí Hay que encontrar la mugre salida ¡Uy! ¿Qué rayos hace el flor de aquí? Esto está extraño, está extraño chicos No entiendo qué hace el flor ¿No debería estar aquí o sí? ¿Y también el oráculo? Bueno, pues sí, son las naves del oráculo, ¿no? ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando aquí? A ver, déjenme en paz porque no traigo vida Esto es cuando no traes vida, sí te pueden matar Solamente en ese caso Y cuando son así como que demasiadísimos Pero, ¿qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué están aquí? ¡Me no entenderon nada de lo que está pasando aquí! ¡Por favor, que alguien me explique! ¡Ay! Se levantó, pero al parecer no era para explicarme Habría sido bueno que se hubiera levantado para explicarme por lo menos igualado ¡Puerco! ¡Majadero! ¡Vámonos! Ya se abrió la puerta, ya sabemos por dónde es ¡Uy! Escopeta, escopeta ¡Escopeta! La ven, la ven, la ven, la ven ¡Uy! Me la soltó, me la soltó en la cara ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! No la puedo agarrar ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Eso es todo! Así es como los matamos en el pueblo Siempre les digo que así lo hacemos en el pueblo, ¿no? Pues sí, es que así lo hacemos ¡Bien! ¡Uy, Dios mío! ¡Eso no! Debió haber sido así, pero ya pasó Ok ¡Vamos, chicos! Vamos a ponernos bárbaros ¡Uf! ¡Uf! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Uy! ¡No disparó cuando yo le piqué! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué está pasando? Chicos, este es el final Vamos a ver qué es lo que pasa Volvemos al inicio Al Pilar of Fatum Me trae tantos recuerdos Digamos que lo voy haciendo en la misma misión del inicio Pero con Flor Y con muchísimos más peligros Al revés Digamos que eso es lo que voy haciendo, según yo ¡Uy! Válgame, esas granadas son Lo mejor que pudieron haber creado ¡Uy! ¡El comedor! ¿Recuerdan? En esta parte Creo que apenas es donde conseguí mis primeras armas ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Dios! A ver ¡Vámonos! ¡Mira, mira, mira, mira! Está el Covenant aquí ¡Uy! ¡Pura élite! ¡Pura élite! ¡Pura élite! ¡Uy! ¡Bazooka! ¿Qué rayos pasa aquí? ¿Están dentro de una nave con bazooka? ¿Acaso tienen problemas Covenant? Bueno, sí, tienen el Flood, ¿verdad? Pero problemas en la cabeza es a lo que me refiero O sea, ¿qué es esto? ¡Uh! ¡Uh! ¡Rayos! Esa bomba no le va a hacer daño a nadie ¡Vamos! ¡Pongámonos guapos! ¡Vamos! ¡Uy! Traen más bazookas Creo que ese se murió ¡Vámonos! Esa bomba se va a encargar de ellos ¡Ay, Dios mío! O está allá Y yo ya no sé dónde está Pero creo que Nadie va a sobrevivir Después de esa explosión Algo que en la Main View Screen No sé qué rayos sea eso ¿WaWaWaWaWaTovia funciona? Sí, tómate tu tiempo Creo que quieren salvar A los soldados Quieren poner un poco de tiempo Antes de que se destruya Para que los soldados Se alcancen a alejar Y se metió al Muro Oráculo asqueroso O sea, no puede quedarse En otra parte Nadie los quiere Pero nadie lo quiere Wow, no tengo ni la menor idea De qué rayos Está pasando en este momento Pero creo que el Oráculo Se está dando cuenta De nuestro plan Y está intentando detenernos Destrói esta instalación Como bien Como este recorrido Estoy en shock Apenas demasiado En shock Por palabras Está en shock Chicos No tiene palabras Uy ¿Por qué continúes A luchar a nosotros Reclaimer? No puedes ganar Dime la construcción Que no podemos ganar ¡Ja! Tiene mucho tiempo Diciéndonos eso Al menos todavía Tengo control En los canales ¿Dónde está? Estoy detectando Taps En el barrio Sentimales más probablemente ¿Y por el monitor? Él es un ingeniero Debe estar tratando Debería tomar El coro De la línea Incluso si pudiera Tener el countdown Y vámonos Pero corriendo Mi chico Mi chico ¡Au! Uy pensé que lo habían matado Dije ya Aquí se acabó Final otra vez ¡Ja, ja, ja! ¡Venga! 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 ¡Ay! Bueno, bueno Disculpenme ¡Venga! Bueno Vamos a cargar Todas nuestras armas Vamos a cargarlas Bien, bien Que esto se va a poner bueno Ok Dijo Cortana Que debemos ser capaces De llegar Al cuarto De máquinas Y sí Vamos a llegar Lo más rápido ¡Uy! Se me movió Como si tuviera autoapuntado Y le di bien Perro en el aire No tuvo oportunidad Contra mí Eh Vamos a jugar Vamos a jugar A las escondidas ¡Ah! Ya no Ya me cansé ¡Vámonos! ¡Zumba! Y así chicos Es como yo juego Nada más sentía Como se movía la pantalla ¡Pum! ¡Uy! ¡Adiós! 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 ¡Uy! Dios mío En serio Pensé que iba a morir Eso Estuvo rarito ¡Hola guapo! ¡Hola guapo! ¡Uy! Vámonos Vámonos Con eso debe ser suficiente Me imagino A ver ¡Zip! ¡Oh no! ¡Vámonos! ¡Ay pobrecito! Y así Es como me deshago de ellos Así yo me deshago de todos En esta nave Vamos A cargar las Las armas Con todo lo que traemos Esta escopetica pobrecita No la he traído Desde hace ya buen tiempo Se le va a hacer ¡Que se le va! ¡Ay! ¡Ay! ¡Otra bomba! ¡Otra bomba! Hay que esconderse detrás de esto ¡Agáchate! ¡Agáchate! ¿En serio? ¿Sobrevivieron las naves a la bomba? Esto es Anticonstitucional Ok Creo que van a salir por aquí Por una puerta ¡Oh! Me tengo que ¡Ah! ¿Se acuerdan chicos De esta parte? Es cuando ¡Ay! ¿Cómo me agacho? Ahí está Es cuando estábamos Empezando En esta parte Creo que todavía Ni siquiera llevábamos arma ¡Ah! ¡Qué hermosos recuerdos! ¡Au! ¡Chaval! Y por aquí Por aquí También pasamos Aquí todavía no traíamos arma No íbamos persiguiendo a uno A ver si todavía está su cuerpo No Aquí creo Y explotó ¡Pum! Y se quedó a la mitad de esto ¡Ay! ¡Qué hermosos recuerdos En la misión Uno de Halo Anniversary ¡Uy! Supongo que es por aquí ¡Sí! ¡Sí! Aquí era donde nos estaban Entrenando ¡Sí! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! Vámonos de aquí ¡Uf! ¡Uf! Aquí era donde nos estaban Enseñando a cómo usar La... Pues sí La armadura Todo, todo A cómo movernos Y luego que Dos personitas Murieron ahí arriba ¡Sí! ¡Lo recuerdo! Espero que ustedes También lo recuerden Dios mío ¿Cómo subo? A ver Yo sé que puedes ¡Eso! ¡Eso! ¡Ten, ten, 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 ten ¡Lecho con pan! ¿Y luego aquí qué hago? Pues no hay idea Supongo que hay que aguantar Un poquito aquí ¡Uf! Este es el cuarto de máquinas Chicos ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! A ver, a ver No sé qué tengo que hacer Ábrete sésamo Ah... ¿Terminar? ¿Qué decía algo? Pulsa X Para usar la terminal O sea, es que vienen y vienen Vienen y vienen Y ya se acabó este pedo ¿Qué rayos está pasando? Oh, irritación Desde que es mucho tiempo así Ay, está enojado Está enojado el oráculo con nosotros Wow 16 horas después que finalice Hice contacto a tal reclamador Decidió volar Decide volar en pedazos No estoy complacido Les voy a dejar que ustedes lean Chicos, yo también voy a leer Pero no tan O sea, no en voz alta Los humanos ¿Cuántos anillos son? Siete, me parece ¿Cuántos anillos son? ¿Susurro como ella? Oh, pero no le daría a que una única compañía de Prometeos Está aquí ahora Oh, seguramente Recibirían el orden Con sus tres meses Aunque Eso significaría Que él también Tendría que estar aquí Y sin el libro Interrupta Y su risa Bueno Estos reclamadores Podían casi preferir ¿De quién está hablando? ¿De los reclamadores? No sé No entendí muy bien Pero creo Vamos a darle a reanudar Creo que lo que quiere Es que Hagamos equipo con Perdón, no nosotros Él quiere hacer equipo con el Flor Él es el que quiere Vámonos, vámonos Es que chicos No estoy muy seguro Si es por ahí Por donde debo de ir No puedo pasar Son demasiados O sea, intento pasar ese puente Pero no O sea, ya vinimos a la sala de máquinas Y yo pienso Que debe ser por aquí Pero solamente pienso eso Porque miren, miren, miren No puedo pasar Es Imposible que yo pase por aquí Wow Cajas Cajas recorres No sé A ver, a ver Es imposible Es imposible Simplemente imposible Vamos a lanzar unas granadas Ahí Vamos a hacer esto rápido Porque estoy seguro Que van a pasar más Vamos a ver Uff Ay, lo logré Ja, ja Qué emoción Qué emoción Vámonos, ábreme Por favor Ya me quiero ir de aquí Ay, ay, ay Vamos a hacer esto Ahí está Estamos, ahí estamos Ay, ay, ay Chavales Ay, bueno A ver, estoy muy confundido Ya no sé muy bien Por donde tengo que ir Control de carga Eso es perfecto para mí Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Traigo granadas Sí Zombies Algo Algo Rayos ¿Qué está pasando? Por favor La luz Ahí está Uff Bueno, todavía traigo una granada Puedo hacer esto Oh, ya entendí Ya entendí Ya entendí Qué es esto Ahí están estos grandes Es una locura Es una locura Eso es Eso es Tenemos uno Tenemos uno Tenemos uno A ver, a ver Hay uno chiquito loco Eso es Ahí está Tenemos uno Hay que destruir al otro grande Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Sí, 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 sí Ay, somos Somos unas bestias, chicos Las naves casi no nos hacen daño Así que hay que encargarnos de esto Hasta eso Son tontitas Según se iban a A Aliar con el flor Chicas Según se iban a aliar ustedes con el flor Y la están zurrando Ya ven como casi no me hacen daño Pero como quiera hay que guardar mi vida Y las bonas Vamos A ver, escopeta La escopeta sí las mata Ah Ah Se me vino con todo, ¿no? Pues último recurso, ¿verdad? Déjame, me voy con todo a matarle Pues claro ¿De qué me sirve? Pues de nada Ah, una puerta No hay ningún humano por aquí Y eso que esta nave era de nosotros O sea, la capturaron La hicieron suya O sea Oh, rayos Solo dando mi posición Naves Estas no me hacen nada de daño Cuando traigo escopeta Son igual que el flor Pues sí, de hecho Son del mismo equipo En un inicio no lo eran Pero ahora lo son Ese muro oráculo Ojalá Ojalá que lo destruyamos Ojalá que sí Corro Porque siempre hay cosas Que explotan Además de ese que explota Y me cae súper mal Entre más lejos esté Cuando esté la explosión Es mejor Ay, Dios mío Ya, por Dios Pues por aquí tampoco Solamente me acerco a ellos Vamos, vamos, vamos Es que chicos En serio No puedo avanzar O sea, es Es imposible avanzar aquí ¿Sí o no? Miren eso Y ahí vienen más Miren eso Miren eso ¿Cómo voy a avanzar? ¿Cómo? ¿Cómo? Que alguien me explique Y ahí viene Y ahí viene Que alguien me explique Cómo Rise voy a avanzar La única manera de avanzar Es lanzando bombas Así Esa bomba Y luego Corro, 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 corro Y, no, 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 no Bueno Ya me explotó Sin balas Vamos Ahí está, ahí está Si me acerco Como que dejan de regenerarse Pero me tengo que acercar Demasiadísimo Ah Pero Pero Ah, qué bien Bueno Y ya las últimas puertas Que me quedan Son estas Vamos a ver Si por aquí Uh No Vamos a ver Sí No Tampoco ¿Qué rayos pasa? Por aquí Tampoco Bueno, bueno Bueno, esta parte No la había visto Supongo que tal vez Por aquí se puede Aunque tal vez Vaya para atrás Porque no hay nadie No lo sé, chicos Estoy súper perdido No, no, no Voy para atrás Para atrás, ¿no? No sé No sé, no sé No sé La voy a utilizar Pero esta tal vez Me mate unas 18 50 mil veces No, te cierres No te cierres Venga, venga Rayos 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 Uh What ¿Están viendo esto? Flood invisible Flood invisible What 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 No Se me quema El cerebro Eso no lo recordaba Para nada Ahora necesito Encontrar aquí Algún otro lugar Para salir de aquí Se me está complicando Más, ¿no? De lo que parece Oh, ya no puedo Entrar ahora Wow Bien, chicos Supongo que no Nos queda de otra Más que regresar Y buscar otro camino Por aquí A ver, a ver, a ver Este Vamos a seguir este camino Este no lo habíamos seguido Pero ya estuvo Súper guapo Me encantó Me encantó Que estuvieran invisibles Uh Dice Enciende la mecha Venga Claro que sí Que la voy a encender Pero con todo Lo que es Las leyes Ok, dice que él La ¿Cómo se dice? La sé No podemos empezar De nuevo la cuenta Entonces tenemos Que ir a los reactores Usa los controles De tercer piso Para destruir algo El tercer piso Hay que subir por aquí Hay que subir Todo lo que podamos Ya estamos a punto Chicos Esto se está poniendo Locuaz Ay, no El mugre loco El mugre oráculo Loco Ya muéranse todos Ay, no me interesa Ustedes están aquí Estos deben de ser Los reactores Wow Celular de los de antes Ok Uy, aquí Aquí es donde estaba El oráculo ¿Se acuerdan? A ver, no le estoy Ay, aquí está el oráculo Pues de hecho Esa es de abajo Vamos a ver Si nos podemos regresar Es que Estoy muy alto Estoy muy alto O sea, exageradamente alto Sí Va a haber que bajar por aquí Yo me imagino Hacia atrás Vamos, vamos, vamos Eso No, 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 no Hay que bajar por otra parte ¿Por aquí? ¿Cómo llego? ¿Cómo llego ahí? Miren Oh A ver No ¿Qué pasó? Me caí Que use explosivos Con los otros reactores Está bien Con razón Para eso era la bazuca Qué bueno que la agarré Si no esto se habría complicado Tanto Dime ¿Dónde están los otros reactores? Bien, bien, bien Vamos por ellos Estuvo muy loco Hasta que se me prendió el foco Chicos Si no Esto habría sido muy malo Uy ¿Vieron la pantalla? Ahí se me puso un poco rarita A ver Aquí está el siguiente Espero que esta vez No tengamos que bajar A ver Espero que no Uy Ya está el siguiente reactor A ver ¿No ves? Me tienen harto A ver Ya le había picado Ahí está ¿Destruye la válvula O algo así? Uf 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 Disparándole al oráculo Creo que es Esa cosa de abajo La que tengo que destruir El problema es ¿Cómo le disparo Sin bajarme? No quiero bajarme Platica conmigo Platica conmigo Oh rayos Me voy a bajar aquí Y luego vamos a ver Si podemos volver a subir Espero que sí No, no creo que podamos Volver a subir ¿Eh? Otro ¡Woo! Chicos Tenemos el segundo Vamos Vamos por el tercero ¡Pum! Y guapo Ya sabía Ya me la olía Ya me la olía Uy Vamos De perdido aquí arriba Eso nos hace más rápido El asunto Oh sí Baby Ah es que es por acá Sí, sí, sí Mira, mira, mira Nos descomplica Tantas cosas hacer eso Bastante bien Sos un crack Un crack guapo O sea yo Yo soy Un crack guapo Ustedes También Pero menos guapos Chicos Si alguien se suscribe Es más guapo Que los Otros Que no se han suscrito Ok Eh sí Destruye la de esa Bien Debe ser la que está aquí abajo Uy, uy, uy Se está Ay, ven, ven, ven Uy Ah, qué bien, qué bien Se abre Wow Ya entendí cómo es este asunto Woo Me gasté uno más Qué mal Only one more One more Chicos ¿Todo bien traigo bazooka? Sí Sí Esto se está poniendo guapo Se está poniendo bueno Nos estamos poniendo Nos estamos poniendo raritos Usa los controles del tercer piso Sí, sí, sí Ya, ya sé Ya me falta uno Adiós oráculo Estás perdiendo tu batalla contra mí Venga, venga Vamos ahí Vamos ahí Venga Es hora Del duelo Digan adiós Puerkelios Digan adiós ¿Ahora hacia dónde tengo que ir? Me gustaría saberlo Uh Sí, sí, sí Sí, pero dime hacia dónde Por favor, Cortana Márcame ¡Ja, ja! ¡Hurry! Sí, hurry Pues yo me apuro todo lo que quieras Pero dime hacia dónde Bien, así ya Hay que subir, chicos Hay que subir ¡Rayos! Esto solamente está para abajo esto Me bajé del lado equivocado Me bajé del lado equivocado Hay que bajar para subir ¡Oh, no! Esto no me gusta Para nada 114 metros No hay una puerta por aquí Por favor Por el amor de Dios Pues no ¡Pum! ¡Ja, ja! Hay que subir por acá Por el otro lado Hay que pasar todo el infierno Como quien dice Dios mío Esta misión Me encanta, chicos Yo recuerdo que cuando la jugué La primera vez Batallé tanto En entender que tenía que destruir Esa cosa Pues es que en aquellos tiempos Yo no hablaba una gota de inglés Estaba pequeño Y aparte, pues No Aquí en la primaria En el kinder Todo eso no te dan inglés Entonces, pues sí Era algo complicado Entenderle, ¿no? Que tenías que destruirlo Así que ¡Vámonos! ¡Qué guapo! Que no estén poniendo De los otros muros Que explotan Porque si no sería imposible Espero que sea por aquí Porque me estoy tardando Tanto tiempo en venir A ver Vamos, vamos, vamos Estoy seguro que sí Porque está para arriba Oh, era por donde Me fui ahorita ¡Ay! Me dio un trancazo Vamos, vamos, vamos Si se le cierra la puerta Yo gano Voy pero a todo lo que doy Súper despacio Como un caracol Me podría ganar un caracol En serio Una loquilla de plano ¡Hola, Covenant! ¡Hola, Covenant! Yo me largo de aquí Yo me largo de aquí Porque algo va a explotar ahí ¿Qué será? ¿Quién sabe? ¿Qué se los dije, chicos? Nada mejor Que las granadas Yo siempre se los he dicho Y se los vuelvo a decir ¿Cómo uso esto? Ah, solo, solo Cortana lo va a utilizar por mí ¡Ay, chaval! ¡Ay, chaval! ¿Qué pido? Písale, Cortana Písale ¡Uy! Todo se está destruyendo Como destruimos el reactor Se está volviendo loco Este asunto Uy, uy, uy Dice que nos va a dar una señal Y que apenas nos la dé Y que nos salgamos Pero Pero dejando Hasta por el camino Si es necesario Advertencia Las autopistas Pueden ser presos fugados ¿Qué rayos? ¿De qué rayos estamos hablando? ¡Uh! ¡Jips! ¡Uy! Necesitamos seis minutos Antes de irnos aquí ¡Ay, chaval! ¡Chaval! ¡Chaval! ¡Uy! ¡Más, más, más, más! Necesito curarme Ni siquiera pude avanzar, chicos O sea Esto no sé Ni no entender ¿Qué rayos está pasando? Pero Creo que tenemos seis minutos Para escapar Del Mugre halo este Del anillo O todos ¡Uy! 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 O todos vamos a hacer Comida Del flor Y de la explosión ¡Ja! Nada mal, ¿no? Nada mal Me encantaría Ser comida ¡Ah! ¡Vámonos! Oye, ¿qué es esto De Nefor Speedo? ¿Qué es? De a ver quién conduce mejor ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! Vamos por abajo Por abajo Por abajo Por abajo ¡Uy! 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 Por abajo es mucho mejor Muchísimo mejor No hay ni siquiera Con qué chocar Mira, mira Nada mal ¡Ah! ¡Qué chulada! ¡Uy! Por abajo, por abajo Por abajo, por abajo ¡Ja, ja! Dios mío Tengo por andarme queriendo Y ir por abajo No lo voy a lograr Solo es un pedacito ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Sí! Ya ven O sea Solo era un pedacito Pero bueno Al menos ayuda un poquito Porque de la otra manera No avanzo nada, chicos No avanzo en lo más mínimo ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Chaval! ¡Chaval! ¡Uy! Esto parece de película ¡Nieguenmelo! ¡Nieguenmelo! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Como si no me hubiera caído Como si no... ¡Otra explosión! Y otro volcadura ¡Dios mío! Si llego al final Esto va a ser un milagro ¡Nieguenmelo! ¡Nieguenmelo! ¡Uy! Puedo llegar Puedo llegar ¡Voy a conducir Lo mejor que pueda, chicos! Van a ver Van a ver Como conduzco Cuando me pongo serio Seriosísimo, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! Ok Eso tal vez no fue lo más serio posible Pero algo es algo, ¿no? Vámonos por aquí, vámonos por aquí No te caigas, no te caigas Eso, chicos Yo llamo manejar A eso sí le llamo Rápidos y furiosos reto Tokio Drifting Rectas de todo Y nada más falta un chino aquí para que corra al lado mío Pues ni modo, ¿dónde caigamos? Vámonos, vamos a seguir derecho ¡Uy, miren! ¡Ay, Dios mío! Eso habría sido épico, chicos Habría sido muy épico Muy, muy, muy épico Vámonos de aquí, chicos Esta ya es la misión final Estamos a punto de explotar ya todo Y está a punto de explotar con nosotros Y no salimos de aquí Lo bueno es que soy un conductor de primera Y por ahí me hubieran ido por abajo ¡Hola, guapo! Esos en serio no tienen miedo O sea, están dando subida ¡Ey, acúmate! Les importa un carajo ¡Uh! ¡Qué buena vueltezona! ¡Dos minutos! Ya hemos llegado hoy, chicos Ok, aquí es donde nos va a levantar la señora esa loca ¡Oh, chaval! Supongo que nadie nos va a levantar ¡Estoy preparado para irme! ¡Mei, mei, mei, mei! ¡Mei, mei, mei! Me largo, chicos Esto, con razón está a la puerta abierta ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No puede ser esto posible! ¡No puede ser esto posible! ¡She's gone! Pues sí, ya Murió La única persona que se ha preocupado así por nosotros Y luego para terminar muere Ok, vamos a ir a otra parte Y ahí tal vez nos salven Tal vez no Dice Cortana que lo podemos hacer Tal vez, tal vez sí Tal vez no ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Vámonos! Ya ni se preocupan ¡Rayos! ¡Rayos! ¡Rayos, rayos, rayos, rayos! ¡Apúrate! ¡Muchachón! Eso sí que explotó ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! Es que no puedo leer dónde va a explotar ¿Cómo voy a saber? Esta misión está muy alocada O sea, es que hay explosiones por todos lados Mira, ahora sí se asustaron ¡Uy! ¡Qué miedo! Lo siento, chicos Para los que van abajo Les puedo dar ray Pero no mucho No muchos Si tan solo se subieran ¡Uy! ¡Dios mío! ¿Qué es esto? En serio, chicos Pensé que iba a morir Ese salto Ni siquiera me di cuenta Cuando se acabó la pista ¡Uy! Se me aceleró el corazón Dije, voy a tener que hacer Todo este recorrido de nuevo ¡No, no, no! Está muy bien calculado este juego Se la bañaron Se la bañaron en mi opinión Es una currada De lo... ¡Me estoy quemando! ¡Uy! ¡Me estoy quemando! ¡Ay! ¡Los últimos segundos! ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Me estoy quemando, chicos! ¡Ay! Quedan un poquito segundos ¡Lo logramos! ¡No manches! ¡Miren todo el flood Que viene detrás de mí! La misión estaba diseñada Para que ahí no pudiera pasar ¡Dale! ¡Halo! ¡Dale! ¡Estás loco! ¡No te detengas! ¡Wow! ¿Y esta nave ¿De dónde salió? Válgame Y ahora sí terminaron De destruir El Pillar of Atom ¿De verdad Que a esta nave Le dieron Pero con todo? Mira todo el flood ¿A poco la nave Va a ser la que va A destruir el anillo? No me digas eso Oye Que explota fuerte Esa nave Está bien Nada mal Y la de nosotros También Uy Espero que haya comido Halos Después de esto Porque al parecer Nos vamos a quedar En el espacio Parados a la deriva Lo van a encontrar Hecho Un costal Pero de huesos Uy Uy Pum Vámonos Vámonos Hicimos lo que Lo que teníamos Que hacer por la tierra Destruir el flood Y no teníamos No teníamos opción Es terminado Uy Dijo que ya habían terminado Y dice No No Yo pienso que solamente Hemos iniciado Wow espero que les haya gustado vamos a cruzar a Halo 2 y nos vemos en un próximo capítulo chicos estuvo increíble a mí me encantó nos vemos en un próximo capítulo chau chau besos saludos que se cuiden mucho del coronavirus por favor que no les pegue nos vemos chau bye y